Hoy vamos a irnos un ratito a los 80 para disfrutar de la época de la despreocupación y la supremacía de la guitarra rock. ¡Vámonos! Vámonos porque hoy vamos a hablar de uno de esos grandes héroes olvidados de la guitarra de los 80. A final de 1982 la banda de Ozzy Osbourne intentaba recomponerse después de la triste pérdida del genial Randy Rhoads y tras probar unos cuantos guitarristas al final Ozzy se decidió y contrató el que sería su sustituto Jake Ely. Con el que grabó sus siguientes discos relanzó su carrera y consiguió un gran éxito en sus giras. Y yo siempre tengo la impresión de que parece que la gente se ha olvidado completamente del bueno de Jake Ely. Como si con Ozzy hubiese estado de guitarrista primero Randy Rhoads y luego Zach Wilde. Pero es que en medio estuvo Jake Ely que era un guitarrista igual o más increíble todavía. Un dato muy curioso sobre Jake Ely es que siendo los 80 la época de las super estratos y él tocando con una charbel tocaba con una guitarra con un puente completamente fijo. No tenía ni un Floyd Rose ni el clásico puente vibrato con palanca estilo Fender. Era completamente fijo. Pero aún así cuando lo escuchas te da la impresión muchas veces de estar oyendo palancazos. Y la cosa es que el efecto lo conseguía. Pero lo hacía mezclando varias técnicas. Sobre todo ligados, bendings y tapings. Mezclando estas tres técnicas consigue casi el mismo efecto que teniendo un puente Floyd Rose. Y lo hace todo con un puente fijo y con técnica de la mano izquierda. Una de las cosas que tenía que hacer habitualmente Jake Ely era en directo reinterpretar los solos de Randy Rhoads. Y no solamente los tocaba genial sino que en algunos casos incluso los mejoró. Como puede ser en directo la parte intermedia de Suicide Solution. Si te gustan nuestros vídeos y quieres aprender un montón de técnicas explicadas al detalle. Para aplicar a tus solos te recomiendo que vayas a nuestra web y mires nuestro curso Estudios de Técnica Avanzada. En este solo podemos escuchar a Jake Ely desplegando todo su poderío y utilizando la mayoría de técnicas que le definen como guitarrista. Por ejemplo el uso de secuencias pentatónicas súper fluidas con patrón extendido y que casi parece que estamos oyendo un teclado lo está tocando con tapping de lo fluido que es, pero en realidad está siendo todo con la mano izquierda. Y me parece sorprendente que el momento de clímax del solo sea un motivo musical, una pequeña melodía que está hecha únicamente con pequeños fragmentos de arpegios tocados en dos cuerdas y que suena completamente diferente y original. Técnicamente Jake Ely era un guitarrista que iba sobrado, pero para esos momentos en los que tenía que tocar súper rápido, sobre todo utilizando escala, escala, ya sea para arriba o para abajo, solía utilizar una combinación de técnicas donde metía púa en la que era muy hábil, pero también se acompañaba de ligados en la mano izquierda y así conseguía un sonido muy fluido y que a pesar de ir rápido con las escalas en ningún momento sonaba atascado. La verdad es que Jake Ely es mi guitarrista favorito de los que pasaron por la banda de Ozzy en su época clásica y eso que la competencia con Randy y con Sam Wilde lo pone muy difícil, pero creo que Jake Ely era el más variado técnicamente y el más enérgico y es una pena que a día de hoy prácticamente nadie se acuerde de él. Y tal vez el motivo sea que tanto en su forma de tocar la guitarra y sus técnicas como incluso en su apariencia física, Jake Ely se parecía demasiado a otro gigante de la época. Era muy similar a Eddie Van Halen, lo cual es completamente comprensible porque Van Halen fue la absoluta revolución e influyó a todos los guitarristas de ese momento y eclipsó algunos. Por eso da la sensación algunas veces cuando estás viendo un vídeo o un directo de Ozzy de que está tocando con Van Halen, pero no, ese era Jake Ely, nuestro héroe olvidado de los 80. Y si quieres seguir mejorando tocando la guitarra como Jake Ely con muchas técnicas y variedad te recomiendo que vayas a nuestra web y veas nuestro curso Estudios de Técnica Avanzada. Nos vemos en el próximo vídeo.